Ya una última pregunta. Usted acaba de decir directamente que el número 2 de Almongor ha impedido al Partido Popular denunciar que ocultó seis días el informe de los litrados contra la amnistría. El ocultar estos informes, ¿cómo perjudica, digamos, luego al desarrollo de esas enmiendas y el desarrollo normal de la tramitación de una ley? Bueno, a ver, al final la tramitación es como todos y tú tienes los, que decir, ellos tal y como funcionan, como tienen los votos, harán lo que les da la gana. Pero si tú el día que, si hace seis días tienes ese informe y ese informe es público, para empezar ya puedes hacer cosas, que decir, hacer política e incluso mirar a ver si se puede dar un paso más en el sentido de que las enmiendas, o bueno, o intentar que no se tramite, etc. Puedes poner otra serie de medios para que el tema no vaya adelante. Pero claro, si te lo presentan en el momento de la ponencia, pues ya te limitan tu capacidad de actuación. Otra cosa es, y vuelvo a insistir, que claro, que tal y como están funcionando, al final se vota y bueno, y como son más, pues lógicamente te ganan y tiran para adelante. ¿Qué problema tenemos luego también? Que si tú esto, cuando se apruebe, lo recubres al Constitucional, pues fíjate cómo está el Constitucional. Es que ese es el problema, que al final aquí se incumple, pero desde el primer paso hasta el último. Es que estamos en un momento muy crítico.